Gracias por estar con nosotros. Edición del día jueves. Renata López Rodríguez, muy buenas noches. Emanuel Fuertes, Ema, buenas noches para vos. Gracias por el aguante de ayer, como suele suceder. Gracias. Y nosotros también, como siempre, arrancamos agradeciendo a ustedes también por estar del otro lado, por acompañarnos, especialmente a través de otra propuesta del VERTV, el segundo noticiero, Noticias en HD, Edición Central, hasta las 22, como siempre, con muchísimas voces, muchísimas entrevistas, algunas que se sumarán también en vivo, como así también periodistas corresponsales que nos llevarán a recorrer otros territorios por fuera de la ciudad de Venado Tuerto. Y el agradecimiento a nuestros compañeros. Gracias, Fede. Gracias, Manu. Muchas gracias, Eli. También cada uno de ellos cumpliendo el rol que hoy también se saludaba de camarógrafos de momento en el momento. Así que las felicitaciones y el reconocimiento en este día. Exactamente. Ahora Ema llevó el reconocimiento de los datos del tiempo. Bueno. Quería leerlos, obviamente. Me da mucho más frío. Exacto. Hoy no fue el mejor día, podemos decir, para aquellos que son del team primavera, calorcito, verano, porque estuvo frío. No vamos por debajo de los ceros grados, Rena, pero sí lo que notamos claramente es que estamos ahí, al límite. Cero grados y algunas décimas. Es lo que podemos ver claramente que se refleja y hoy también lo tuvimos. Pero no estamos hablando de temperaturas por debajo de los cero grados. Y esto volverá a repetirse el día de mañana, pero ya mañana comenzamos a notar un alza, tanto la mínima y máxima, porque tendremos una mínima de 4, una máxima de 12 grados, el último viernes y último día del mes de junio. Hasta ahora vamos bien, más allá de esos días que tuvimos con temperaturas bajo cero grados y algunas heladas, como en la mañana de hoy también que se podía ver. Mínima de 4, máxima de 12 para el día viernes. El viento cambia, el viento rota para el noreste, lo cual trae consigo temperaturas que oscilarán. El inicio de jornada 6, 4, 11 y vamos a estar cerrando no con 4 grados 6 como tenemos ahora, sino con alrededor de 12, 11 grados en la ciudad de Venado Tuerto. 4, 6 actualmente en Venado Tuerto, la humedad 79%, la presión atmosférica 10.6 hectopascal, el viento se mantiene en calma. La del cielo se presenta ligeramente nublado. Sobre el final vamos a estar dando esta perspectiva, tiene que ver con el primer fin de semana de julio, que llega con muchas actividades y que va a estar acompañado de la temperatura que nos va a permitir encontrarnos al aire libre, poder disfrutar de diferentes actividades con esta sorpresa. Sobrepasamos los 20 grados para el día domingo, 21 grados. Y esto queda acá porque estamos hablando de un mes clave del frío, en el mes de julio. O durante el transcurso de la semana se van a sostener estas temperaturas, o tenemos un cambio repentino con temperaturas muy frías, heladas en la ciudad de Venado Tuerto. Lo dejamos para el final. Sobre el final de Noticias en HD Edición Central, vamos a estar actualizando. Y como siempre, Emma, vamos a seguir repasando información porque nos queda mucho hasta las 22 títulos que nos irás trayendo. Pero aprovechamos también, como siempre, hacer un breve y rápido repaso anticipo de algunos de los títulos que iremos compartiendo a través de las entrevistas. Por un lado, estuvo en la ciudad de Venado Tuerto en la jornada de hoy el expresidente de la nación, Mauricio Macri. Por un lado, dando su apoyo a Carolina Lozada, con quien compartieron la presentación del libro Para qué. Y en este caso, Carolina Lozada, precandidata a gobernadora en nuestra provincia de Santa Fe. Así que repasaremos también la intención de esta presencia, de este encuentro y la presentación finalmente del libro. Nos vamos a ir hacia el Consejo Deliberante de la ciudad de Venado Tuerto. Y allí, el concejal Pablo Rada, perteneciente al bloque del Partido Justicialista, manifestó algunas cuestiones en relación a esta época de campaña, este año electoral. Otro de los temas tendrá que ver también, justamente en este marco del 2023 y las elecciones, con algunas recorridas por toda la región que estuvo realizando el médico pediatra, el doctor Pedro Bustos, actual coordinador de la región de salud, perteneciente al Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, y quien además es precandidato a senador por el Departamento General López, por supuesto. Por otro lado, vamos también a enterarnos diferentes cuestiones sobre las redes sociales, las regulaciones o las inexistentes en estas cuestiones y diferentes normas. Y por último también, hoy es 29, Día de los Ñoquis, así que ustedes también nos contarán. Emma, ¿tuviste la posibilidad de comer Ñoquis, la costumbre en casa? Hoy no, hoy no tuve, sí, pastas por el lado de los ravioles, rena, pero no Ñoquis, ¿eh? ¿Y habitualmente suele suceder? Pues sí, sí, quizás una vez al mes, sí, en algún momento, no específicamente el 29 de cada mes, pero sí, no puede faltar, además hay algunos que son el plato favorito, así que bueno, ideal para compartirlo. Pero bueno, era la charla de hoy, sí, era la charla, era el comentario de hoy, la forma de Ñoquis de qué, con el tuco. Y obviamente en este día, como vos bien marcás, que reda para algunas comidas más calóricas, como por ejemplo pastas, ravioles o lo que sea, pero quienes sí hacen siempre, cada 29 de cada mes, los tradicionales Ñoquis e incluso muchas veces amplían el ofrecimiento y producen muchos otros tipos de pastas, es toda la gente que está conformando la parroquia Santa María José Farroselo de la ciudad de Venado Tuerto, así que el Ver TV fue hacia allí, en plena producción estaban, así que también vamos a compartir esto, pero antes vamos con vos, Emma. Bueno, y hablamos, Solena, sobre una etapa que a todos nos gusta escuchar, hablamos de la selección argentina, seguimos de cerca a nuestros futbolistas, que nos sacan un poco del contexto, la conjuntura de la política y demás, que todos los días nos convoca, la economía y demás, bueno, el fútbol también, y son los campeones del mundo, campeones de América también. La consulta es, si seguimos en el puesto número uno del ranking FIFA, ¿dónde está ubicada Argentina? Pero ¿dónde está ubicada también Francia? Bueno, hoy se dio a conocer, se hizo viral, que Argentina, la actual campeón mundial, tras su consagración en Qatar 2022, se sigue sosteniendo en el primer puesto de la clasificación mundial de seleccionados de la FIFA, superando a Francia y Brasil, tras el ranking oficializado hoy por el organismo rector del fútbol mundial. Argentina, que viene de vencer a Australia e Indonesia en una gira por el continente asiático, es primera con 1.843.73 puntos, ubicándose en el segundo lugar Francia, con 1.843.54 puntos, apenas 19 centésimas del equipo argentino. Brasil, que cayó en un amistoso como local ante Senegal, por 4-2, está tercero, con 1.828.27 puntos, y se posiciona Inglaterra, actual subcampeón de Europa, con 1.797.39 puntos. Para sintetizar esto, los 10 mejores del mundo, del mundo a través del ranking FIFA son, puesto número uno para Argentina, 2 Francia, 3 Brasil, 4 Inglaterra, 5 Bélgica, 6 Croacia, 7 Países Bajos, 8 Italia, 9 Portugal y 10 España. Argentina que nos une, más allá de lo que conocemos aquí en nuestro país, River, Boca, Boca, River, ahora luciéndose también Boca en un partido, pero más allá de todo esto, lo que hay que destacar aquí es que Argentina es definitivamente una. Es una, y Argentina sigue en ese puesto, en el puesto número uno del ranking FIFA. Y nosotros vamos a seguir avanzando con otras cuestiones que también tienen que ver con nuestra Argentina, y ojalá que nuestra República Argentina, por el bien de todos, por el bien de quien conduzca desde los diferentes niveles gubernamentales, como así también por el bien de toda la comunidad, de todo el pueblo, de todos los habitantes, esté nuestra República Argentina en el puesto uno de los mejores aspectos. Y estamos en este año electoral 2023. Como anticipábamos, en la jornada de hoy estuvo el expresidente aquí en la ciudad de Venado Tuerto, Mauricio Macri, con el puntual y explícito objetivo de brindar su apoyo, exponer su apoyo a la actual precandidata, en este caso Carolina Lozada, que pertenece al grupo que ahora se identifica con el nombre de Unidos para Cambiar Santa Fe, que tiene allí una interna también con el precandidato a gobernador, Maxi Pujaro. Y en este caso, volviendo a Carolina Lozada, a Mauricio Macri, estuvieron en la tarde de hoy también llevando adelante la presentación de un libro. Ambos pudo dialogar el VER TV. Por un lado, Mauricio Macri va a describir lo que le genera a Carolina Lozada, las proyecciones, lo que le transmite. Y por otro lado, Lozada también se va a referir a esta campaña, como lo viene atravesando e incluso sintetizará lo que refiere a la provincia de Santa Fe en este apoyo o no que recibe por parte del Gobierno Nacional y Provincial, según lo que evalúa la precandidata a gobernadora Carolina Lozada, de Unidos para Cambiar Santa Fe. Claro, parece que nos encontramos siempre en el mismo lugar. Mauricio, ¿cómo va? ¿Todo bien? Buenas tardes, acá. Bueno, sí. ¿Qué dice la gente cuando te ve, cuando estás por acá? ¿Qué es lo que te piden? No, no me pido nada, una foto nomás, una foto con caro, que nos saquemos y bueno, cariño. ¿Cómo lo ves a caro? Muy bien, la verdad que a mí me transmite salud mental, compromiso, tranquilidad, la persona que quiere dar, que va a estar abierta a recibir toda la ayuda de los santafesinos para gobernar esta provincia que, todos sabemos, está en jaque, ¿no? Está en jaque por algo tan terrible como el narcotráfico, así que a mí me genera confianza. ¿Cómo se arregla eso? No solamente desde la provincia, sino desde el nivel nacional, Mauricio. Bueno, como ya lo habíamos empezado a arreglar entre el 15 y el 19, ¿no? Santa Fe son lugares que se benefició con una política sana, como la que hicimos nosotros en nuestro gobierno, donde los narcos estaban en retirada. Ahora los que están en retirada son nuestros jóvenes, lamentablemente, ¿no? Sí. ¿Pueden volver al gobierno? ¿Pueden volver a ser gobierno? Sí, sin duda, sin duda. Para mí hay un cambio de era en la nación y finalmente en la provincia. La primera vez que en la provincia nos van a dar la oportunidad de gobernar. Estuvimos muy cerca con Miguel, con Miguel, que fue ese famoso resultado tan justo, creo que al menos del 1%, perdimos aquella vez. Y esta vez, esta vez íbamos a gobernar. Y la verdad que, recordándolo a Miguel, veo esa misma actitud, una persona sana. Carolina es de la gente. Que viene por fuera de la política. Que viene de afuera de la política para ayudar. Así que hay que aprovechar, hay que aprovechar que se está poniendo el cuerpo, la familia, todo, para venir acá a hacerse cargo de un momento muy dramático que se vive en Rosario y en Santa Fe en general, ¿no? ¿Cómo ven sus candidatos? ¿Cómo ven sus candidatos? ¿Cómo ven sus candidatos? ¿Cómo ven sus candidatos? Los candidatos aquí en Buenos Aires, para la presidencial. Bien, bien, bien. La verdad que van a haber un debate duro acerca de la profundidad del cambio, del estilo del cambio, pero lo veo bien. Mauricio, ¿cómo se hace para la unidad? Para lograr la unidad. No, todos saben, en Santa Fe, a nivel nacional, que el día después hay que trabajar. Y creo que todos van a llevar a esa manera, a tener una competencia de altura, ¿no? Con mucha altura. Mauricio, gracias. Carlos, perdón, ¿eh? Que te dejamos un ratito de lado. No pasa nada. Aprovechábamos a Mauricio, que te venía a compañía. Pero por supuesto, a mí me tienen siempre acá. Obvio, obvio, obvio. ¿Cómo viene la campaña? ¿Cómo viene? Muy bien, bien, bien. Por suerte viene muy bien todo. Hoy con la compañía de Mauricio, su nombre es Patricia. ¿Espaldarás importante? Muy importante, por supuesto. No hablamos de nada más que un expresidente, ¿no? ¿Y vos en lo personal, cómo estás? Yo muy bien, por suerte muy bien. ¿Estás ansiosa? No, yo estoy bastante tranquila. Yo estoy disfrutando la campaña, paso a paso. Disfrutando del contacto constante con la gente. De las reuniones de equipos, que estamos haciendo muchas reuniones de equipos para los diferentes temas. Así que disfrutándola bastante. ¿Hay algunas señales a nivel nacional que pueden dar algún indicio de lo que pueda pasar acá? Yo creo que la mejor señal es lo que vos ves en la gente en el día a día. ¿Es verdad que estoy laburando? La mejor señal que la gente día a día, queriendo acercarse, queriendo hacer tomar una foto, dándome pulseritas como me dan constantemente para que me proteja, medallitas, me dan, bueno, de todo. Y la verdad que esa es una gran señal que uno lo huele del aire. Me pasó en el 2021 y me está pasando ahora. ¿Cómo lo ves la provincia? En la provincia. ¿Vos cómo ves la provincia de Santa Fe? ¿Cómo estoy viendo la provincia? Como una provincia que está totalmente abandonada por el gobierno nacional y por el gobierno... Tenemos para compartir otra de las informaciones. Y hablamos de películas, hablamos de propuestas cinematográficas que también juegan con esa línea tan finita que es la realidad. Porque hoy la tecnología avanza e incluso logra muchas veces ese foco y esa calidad visual que supera hasta la vista humana, el ojo. Bueno, y en esta oportunidad hablamos en relación a algo muy similar, porque aparece la primer filmación de una película con una cámara que tiene justamente la calidad de la vista de un ojo humano. Ya está en marcha esta proyección. Se trata de un film, Los Renacidos, escrito y dirigido por el mendocino Santiago Esteves, una coproducción que fue uno de los proyectos ganadores del Cash Rebate. Entre los actores se encuentran los argentinos, Marco Antonio Scaponi, Juan Ignacio Cane, destacado rol en la serie de Luis Miguel Este Último, junto también a algunos actores españoles. Bueno, entre las varias particularidades de este film, se destaca la utilización de la cámara ARRI 35, de tecnología de última generación, que eleva la cinematografía digital a niveles sin precedentes, indican desde la productora Mendocina. Bueno, un rodaje que ya se encaró junto a La Bonaerense, Le Tiró, La Chilena, el otro film y también otra producción española. El uso de esta cámara va mucho más allá de este debut en Argentina, desde Mendoza. El valor que se le da son los de los realizadores locales. Es saber todo el recurso humano de la provincia para formarse como pioneros en utilizar este tipo de cámaras. Los Renacidos, escrita por Esteves, cuenta la historia de dos hermanos enemistados y un oscuro negocio, ayudar a personas a fingir su propia muerte para luego cruzarlos a través de la frontera. Una operación que pondrá en peligro la vida de sus protagonistas y los obligará a definir el destino de la herencia familiar. La película va a mostrar diferentes lugares de Mendoza, no solo sus ciudades principales, también sus pequeñas localidades. Una productora audiovisual apuesta a todo a través de la Cámara Mendocina de Productores Audiovisuales. Realmente lo que está sucediendo por estos días en Mendoza a nivel de la industria del cine es muy relevante y único para nuestro país. Simplemente a modo de visualizar el impacto se puede hablar de un centenar de trabajos en la provincia para este emprendimiento entre el equipo específico, proveedores externos. Remarcó la productora que está generando esta primer película argentina que marcará tendencia. Y un antes y un después con este nivel de tecnología que se está utilizando que iguala, es similar, idéntico a la definición del ojo humano. Continuamos con más información y nos movilizamos al Consejo de Nuestra Ciudad, allí en Sarmiento y Alem. Hoy se concretó una nueva sesión ordinaria donde los concejales, por supuesto, cada uno acompañando a sus candidatos, también presentan ahora cada jueves diferentes proyectos e iniciativas para generar mejoras para los vecinos. Y en esta oportunidad también no podemos dejar de lado de realizar la consulta de cómo ven la campaña, las propuestas de los candidatos, cuál es la reflexión que hacen a partir de los anuncios. Uno de ellos es el concejal Pablo Rada, quien habló con el Bertebé de la siguiente forma. Muy bien, voy a charlar con el concejal Pablo Rada porque ayer, en recorrida de campaña, el precandidato gobernador Maximiliano Pujaro habló de caminos y rutas del sur de la provincia de Santa Fe. Involucró también la Ruta Nacional 8 y 33, pero sobre todo, Pablo, por la Ruta Nacional 8, algo que había presentado el expresidente Mauricio Macri con el desvío, que ustedes lo habían declarado de interés y que lo habían visto incluso en el plano. ¿Es viable eso? ¿Y por qué lo puede hacer ahora Maximiliano Pujaro de ser gobernador? Y no lo hicieron antes, cuando en paralelo estaba el gobierno de Macri y de Miguel Lynch. Muchas gracias por la nota. Bueno, efectivamente, a mí me tocó trabajar mucho este tema junto con el Centro Comercial y las instituciones de la ciudad. En ese momento, año 2015, era secretario de Obras Públicas de la Municipalidad. Como vos decís, había asumido Mauricio Macri como presidente. Y uno de los temas que le habíamos llevado como prioritario para la región, para la ciudad, pero también para toda la región, era el desvío de la Ruta Nacional 8. En ese momento se estaba hablando del avance de la autopista de la Ruta Nacional 8 en lo que es el sector de Pergamino. Un sector que se pudo concretar, bueno, y que hace un tiempo, no muy largo, se pudo habilitar. La próxima ciudad importante desde Pergamino hacia el sur, que no tenía circunvalación o desvío, era Venado Tuerto, con lo cual la idea era abrir el paraguas, armar una declaración de interés municipal, que la hicimos nosotros, que se votó por unanimidad, que se llevó a Vialidad Nacional en ese momento, se hizo el proyecto completo, se aprobó el proyecto desde Vialidad Nacional, se aprobó el inicio de los trámites y la gestión administrativa de las mensuras de afectación. La Ruta Nacional 8 seguiría por la curva de Pastorino, o sea, ahí iría una rotonda para poder ingresar a Venado, si no vos seguirías derecho, en realidad parece como inclinado apuntando a lo que es los salesianos, al monte de los salesianos, y a partir de ahí doblaría y seguiría lo que es la calle que va atrás del hipódromo. Ahí ya estaban definidas las afectaciones, estaban definidas, es más, por ejemplo, el hipódromo que tiene la pista muy cerca de la calle, la afectación era hacia el otro lado, no hacia el lado del hipódromo. Se había tomado en cuenta todos esos recaudos, tratar de no afectar ninguna de las instituciones que quedaban a la vera, ni los salesianos, ni viviendas, ni el club, el hipódromo, y a partir de ahí se trabajó en conjunto con los legisladores, tanto provinciales como nacionales, pero no tuvimos avances, lamentablemente. Siempre en estos años electorales aparece quienes, parece que tienen recetas o soluciones mágicas a problemas históricos de la ciudad, que me parece buenísimo que lo tome, pero que ya lo podría haber tomado cuando estaban en la gestión anterior y durante todos estos años también. Además con un gobierno provincial casi del mismo signo, ¿no? Gobierno provincial alineado, gobierno nacional también. Nosotros también le hicimos una carta en su momento, en el año 2021, como concejales al gobernador Omar Perotti, para que haga el lobby que corresponda, para que esa obra esté incluida dentro de lo que es el presupuesto nacional. Yo, para noticias de lo benadense, la obra está incluida dentro del presupuesto nacional, Perotti logró que la obra esté incluida. Lo que ahora hay que avanzar es que empiecen el desembolso de los fondos. Me parece que por ahí, en el afán de querer anunciar o prometer cosas, lo que tenemos que buscar son los antecedentes. Y si uno va al presupuesto, la obra ya se había peleado y ya se había discutido y ya se había incluido. Me parece que lo que tenemos que trabajar todos juntos, y en esto las instituciones son importantísimas, no solo en el desvío de la Ruta Nacional 8, sino también ahora en la etapa 2 de la autopista 33, que es la etapa que le corresponde a Venado y a los municipios y comunas de la región, porque están interrelacionadas. El desvío de la Ruta 8 coincide con el nudo del desvío de la Ruta 33, con lo cual son dos obras que van de la mano, dos obras que tienen un avance técnico, o sea, técnicamente las dos están aprobadas, técnicamente las dos están listas para ser ejecutadas. ¿Y qué pasa que no se arranca? Lo que tenemos que pelear es por la decisión política del financiamiento, porque en el presupuesto también están incluidas, con lo cual el próximo paso, y ojalá sea con Puyar o sea con el que le toque estar en ese lugar, tome cartas en el asunto, viaje a Buenos Aires con la representatividad de las instituciones y pueda traerse el financiamiento. Y vamos, como siempre, y lo anticipamos, a recorrer la región, vamos a viajar por el sur santafesino, y ahora nos vamos a ir hacia la localidad de Santa Isabel, y para enterarnos, en primer lugar vamos a saludar una vez más, y agradecemos por esta predisposición y comunicación a Ernesto Zunde, quien está integrando también y coordinando el área de gestión cultural de la localidad y comuna de Santa Isabel. Ernesto, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy bien, y muchísimas gracias por hacernos formar parte también y dar a conocer desde nuestro lugar las actividades que venimos desarrollando. Gracias a vos, nos alegra escucharte, por supuesto, con estas palabras también. Y hablando de actividades que van a desarrollar, hay algunas particulares este próximo fin de semana que también buscan hacer trascender algunas tradiciones que tienen que ver con juegos que han existido con más frecuencia en años anteriores. Yo debo confesar que, por más que era mujer, me agarró en un momento la orientación de estos objetos, de estos juegos, y creo, seguramente sí, están en mi casa todavía guardaditas. Recuerdo el tupper que había rescatado para poner todas las que tenía, que las amaba por la variedad en el diseño de cada una. Sí, así es. Bueno, vuelve, para nosotros es la segunda edición de este juego que, como decís, nos une desde las infancias, ¿no? Es un torneo provincial de bolitas. Bueno, desde que se crea el área de cultura, acá a través del gobierno de Pablo Giorgis, nos ponemos en contacto con gente del Ente Cultural Santa Fecino, y esta es una de las tantas propuestas que nos llega a través de ellos. Para nosotros es la segunda vez que la hacemos, fue el año pasado, este año la segunda edición, pero bueno, ya tiene algunos años este torneo provincial. Comienza con una etapa local, luego sigue con una etapa regional, y finaliza con la etapa provincial. Tiene este torneo las características de acuerdo a las edades, las categorías, y de cada categoría va a salir un finalista que va a ir pasando a las siguientes instancias. Como te decía, en la categoría A, por ejemplo, abarca a los niños y niñas de 8 a 12 años, la categoría B de 13 a 15 años, la categoría C, de 16 a 30, y la categoría D, que es para mayores de 31 años. Esas son las categorías que propone el torneo, pero debido a la gran convocatoria y el incentivo que tiene este juego, aquí en Santa Isabel vamos a sumar una categoría más, que va a ser solamente para la etapa local, para los niños y niñas menores de 8 años. El resto, el gusto de saludarlo y consultarle también si hoy los chicos están jugando a la bolita frente al auge de la tecnología, incluso jugábamos nosotros, y había diferentes etapas, fases por pasar, no solamente lanzar, también había algunos que aparecían e innovaban, eran nuevos. ¿Cómo se están preparando para recordarlos, todas estas etapas? ¿Cómo van a ser puntualmente las características del juego? Sí, hay un reglamento. Nosotros, antes de proponer este torneo ya el año pasado, estuvimos consultando con las docentes de las escuelas, con los profes de gimnasia de las instituciones de acá de Santa Isabel, para interiorizarnos un poquito, si la niñez, la infancia, estaban jugando a las bolitas, ¿no? Y nos manifestaron que sí, entonces nos pareció adecuado incentivarlo, proponerlo, darle la difusión a este torneo, y la verdad que el año pasado tuvimos más de 60 inscriptos, en la primera edición que fue para Santa Isabel, y este año tuve la posibilidad de estar recorriendo las instituciones educativas del pueblo, y bueno, ya se rumorea entre los niños y jóvenes que este próximo domingo, 2 de julio, se va a hacer el torneo, así que pensamos que va a haber una buena convocatoria. Yo tengo el recuerdo, en mi infancia me parece que estábamos más, con las bolitas, las figuritas, el fútbol, ¿no? Pero bueno, obviamente eran otros tiempos, nosotros tratamos desde el área de cultura y también desde el área de deporte, a los potreros, digamos, a las canchitas de fútbol que hay en el pueblo, se las fue tratando de acomodar, de acondicionar, acá en el barrio Santa Rita se le pusieron las redes, los arcos, se pintó la cancha como para que las infancias vuelvan a los deportes y a los juegos que eran cotidianos en nuestra niñez. Obviamente que hoy hay otros artefactos, otros entretenimientos para los niños, pero bueno, nosotros pensamos, principalmente desde el área y desde el gobierno, que este tipo de propuestas hacen que toda la familia pueda participar. Eso fue en primera instancia lo que más nos interesó, que es, de acuerdo a cómo está planteado, y a las distintas categorías puede ir toda la familia a disfrutar de este torneo, porque, como te decía, desde las edades de ocho años en adelante pueden participar, y muchas veces vemos que lamentablemente a veces hay actividades en donde la familia no puede nuclearse, no puede compartirla, y esta nos interesó principalmente por eso, porque el juego es como una excusa para compartir toda la tarde en familia, porque va a haber también en el Parque Pinocho, donde se va a realizar, va a haber una convocatoria también para artesanos, va a estar participando la Biblioteca Domingo Faustino Sarmiento, ofreciendo algunos productos, pero a la vez también sacando al parque, la biblioteca está para que se ubiquen en el mismo Parque Pinocho, entonces se va a aprovechar para que la biblioteca vuelva a asociar gente, va a sacar los libros a la calle, así que bueno, nos parece que el torneo de bolitas es una buena excusa para volver a encontrarnos en el parque donde pasamos nuestras infancias, con este juego que nos atravesó a la gran mayoría, y que bueno, tratamos de incentivarlo para que la niñez vuelva a jugarlo. Y en este caso vos decías una buena excusa para nuclear y que pueda asistir toda la familia, pero también una buena excusa para que directamente tal vez los más adultos, adultos mayores quizás también, tengan ahí la buena excusa de volver a revivir y darle lugar a ese niño interno pudiendo volver a recordar seguramente uno de los juegos y atractivos de la infancia en relación a las bolitas, y en relación a esto te pregunto, teniendo en cuenta que tal vez no es un juego que con frecuencia, habitualidad en general, se esté compartiendo y realizando. ¿Ustedes ponen a disposición las bolitas? ¿El propio programa provincial las ha otorgado? ¿Cómo se da esa cuestión? Porque imagino que si no tienen que ponerse en la búsqueda de quién tiene guardado o quién vende si es que aún están vigentes. Sí, se están vendiendo pero en este caso puntualmente la gente del ENTE nos hace llegar las bolitas a cada una de las localidades que va a realizar la etapa local pero bueno a su vez desde la comuna lo tratamos de fomentar y en realidad se van a poner como una premiación simbólica para los que fueran finalistas en cada una de las categorías premios en bolita pero como fue también en la edición del año anterior va a haber gran cantidad de bolitas para que nadie se quede sin jugar y para que sobre todo los niños y las niñas se lleven luego del torneo bolitas a sus casas ¿no? como para como para darle continuidad pero en realidad hay una gran cantidad de bolitas que nos llega a través del ENTE cultural santafesino porque bueno este torneo también viene a raíz de la única fábrica que hay en Latinoamérica que está en la provincia de Santa Fe de bolitas es esta fábrica junto con el ENTE quien proponen el torneo y bueno es desde la fábrica que se distribuyen por toda la provincia las bolitas que bueno entonces en simultáneo esta oportunidad se está brindando en toda la provincia de Santa Fe si es que bueno encontrarnos con la naturaleza Ernesto salir afuera nuevamente y dejar un poco de lado todo aquello que es en cuatro paredes ¿no es cierto? más aún esta propuesta con la tierra con lo nuestro bueno sin duda que nos genera también enseñanzas nos abre la mente y debe haber también estudios de los beneficios que trae en cuanto no solo a temas sociales hacerse amigos unos y otros sino también bueno estar al aire libre y estos juegos nos abren otras oportunidades y perspectivas sobre la vida la verdad que sí mira el año pasado surgieron un montón de anécdotas de recuerdos en un principio la verdad que costó para la categoría más mayor digamos para la D que se animen a inscribirse pero una vez que llegaron porque la inscripción se hace directamente en el momento y medio como que estaban temerosos o vergonzosos los más adultos para inscribirse y participar del juego pero bueno ahí fuimos hablando tratando de motivarlos en definitiva la idea era compartir el momento no tanto la competencia y bueno ahí surgieron un montón de anécdotas de lugares donde la gente se juntaba a jugar a las bolitas los chicos había gente adulta que en el patio armaba las canchitas con el opi que es el osito en donde hay que digamos comenzar para para poder luego manchar o chantar al rival ¿no? así que bueno todo eso se fue sucediendo y coincido plenamente con vos nosotros tratamos de incentivar estos tipos de encuentros al aire libre luego de de la lamentable pandemia que nos atravesó a todos buscar otra vez la sociabilidad entre los niños entre los jóvenes los adultos y bueno como decíamos nos pareció esta idea del torneo de bolitas una genial un genial motivo como para generar estos encuentros que lo que nos hizo trabajar para poner en condiciones el parque la gente de la biblioteca que como les comentaba la biblioteca se encuentra ahí mismo en el parque Pinocho se activó para reacondicionar los libros para sacarlos a la calle para aprovechar y hacer nuevos socios para conocer las actividades que hay en la biblioteca y el grupo de artesanos locales que contamos en Santa Isabel también para ofrecer todos sus productos así que bueno pensamos que si el tiempo nos acompaña va a ser una muy linda jornada acá en Santa Isabel el próximo domingo 2 de julio en el parque Pinocho a partir de las 14 horas la segunda edición para nosotros del torneo provincial de Boritas y en este caso bien marcabas que bueno más allá de la competencia en sí de las categorías buscan revivir otras cuestiones pero si se avanza de instancias desde lo local a lo regional departamental y luego provincial ya se sabe cuáles serían esos otros territorios localidades donde se llevarían adelante estos próximos encuentros o si aquí en la región hay otras localidades que también adhirieron a este programa y podrían llegar luego a intercambiar en estas competencias exactamente una vez que pasen todas las instancias locales que cada pueblo tenga a sus representantes en cada una de las categorías de acuerdo a a las distancias que hay entre los clasificados en cada localidad se busca un un punto un pueblo o una ciudad que quede más o menos a la misma distancia a todos para la siguiente etapa que es la regional y de esa etapa regional salen los clasificados para ir a la provincial que el año pasado la etapa regional se hizo en los molinos la etapa final se hizo en la capital de Santa Fecina creemos que la etapa final va a ser otra vez en la ciudad de Santa Fe lo que no tenemos todavía aún definido es donde va a ser la etapa regional pero bueno como les comentaba una vez que todas las localidades y ciudades tengan su finalista se busca el lugar más adecuado de acuerdo a las distancias para hacer la etapa regional y por otro lado preguntarte en este caso sobre los otros programas que vos hacías mención también que desde el área cultural y de todo este tipo de programas también se extiende qué otras posibilidades ofrecen desde el gobierno provincial y este tipo de programas han adherido ustedes a alguna otra posibilidad bueno mira a través del ente cultural santafesino el año pasado logramos algo que para nosotros lo veíamos muy lejano en los que venimos del lado de la danza la verdad que fue muy lindo porque a través de ello pudimos contar en santo isabel con el elenco de la compañía nacional de danzas contemporánea dirigido por margarita fernández ellos estuvieron en el mes de diciembre para fin de año nosotros nos incorporamos al ente más o menos por esta época mediados de julio y ahí conocimos esta red las distintas propuestas y en el lapso de esos meses vimos o nos ofrece el ente esta posibilidad no la dudamos en un instante nos pusimos en contacto ofrecimos y conseguimos todo lo que se requería para que la gente de la compañía de danza contemporánea nos pueda visitar y así fue que lo concretamos para el mes de diciembre tuvimos a la compañía con un espectáculo de más de una hora de duración bailarines de primer nivel se hizo la muestra y a la vez se hizo un seminario de danza todo totalmente gratuito para bailarines de toda la región recuerdo que se acercaron gente inclusive de Venado Tuerto de Firmat de Villa Cañás de Will de Tugues bueno obviamente de Santa Isabel de María Teresa de Chapuy una una revolución para acá y obviamente lo que fue la experiencia para los chicos de estar en contacto directo con bailarines profesionales lo que enriquece lo que hace crecer artísticamente y humanamente a a los jóvenes de la zona este tipo de propuestas y también para darnos cuenta porque hablábamos y muchos de los bailarines si bien el elenco está en capital federal la gran mayoría de los bailarines eran de ciudades o de pueblos muchos inclusive de la provincia de Santa Fe porque la provincia de Santa Fe es un caudal muy muy importante de los bailarines tanto en el balé folclórico nacional como en esta compañía bueno luego de todo eso cuando uno vuelve a encontrarse en los en los ensayos con los jóvenes como es como que cae la ficha que se puede tomar el baile como una profesión también como una carrera porque por ahí está un poquitito como los pueblos como algo que se hace hasta una determinada edad no digo como un entretenimiento pero sí a lo mejor como que lo hago hasta que termino el secundario y después y después se dedica a otra cosa bueno esto lo que nos manifestaban los bailarines es que ellos se dedican profesionalmente a la danza y que viven de la danza entonces eso es algo que nos interesaba muchísimo que los jóvenes las jóvenes vean se puede vivir en este caso de la danza como puede ser de la música de la pintura hay que tomarlo con la responsabilidad que que se necesita en cada actividad pero que bueno es un trabajo tan digno como cualquier otro así que bueno eso lo pudimos disfrutar el año pasado y también otra propuesta que fue la de intervención de una pelota de fútbol ese programa se llamó Arte en Pelotas que nosotros en el pueblo contamos con un artista plástico Guillermo Quijena que también ha hecho algunas obras por por distintas localidades y bueno él reflejó en una pelota de fútbol las tres instituciones deportivas que tenemos en la localidad cada pueblo que interviene en el ente brindó una obra plástica de alguna institución o de algún artista o de grupo de niños era abierta la convocatoria y bueno él comenzó a circular previo al mundial el año pasado todas las pelotas se hicieron en la AFA se presentó la gente del ente cultural con Claudia Giacone y Chiqui Tapia el presidente de la AFA y luego todas las pelotas comenzaron a girar por la provincia de Santa Fe y por el sudeste de Córdoba que también forma parte del ente cultural santafesino el sudeste cordobés y bueno hace unas semanas atrás tuvimos esa muestra en nuestra localidad la verdad que más de 100 pelotas que se exhibieron y bueno obviamente el placer de poder observar la obra que hizo el artista local Guillermo Quijena así que bueno se hizo toda una movida porque se invitaron a las distintas instituciones educativas y deportivas de la localidad se llegó la gente del ente cultural para esa muestra y también tuvimos la palabra de Guillermo Quijena que fue quien él mismo en persona le comentó a toda la gente y principalmente a los niños y jóvenes de las escuelas la pelota intervenida así que bueno lo mismo a mí no hincapié en un artista plástico a través de esa muestra como él puede tomar desde lo artístico su profesión su forma de vida su medio de vida así que bueno incentivando a eso como una herramienta más dentro de la sociedad la cultura que sirva para generar propuestas y para mostrar a los jóvenes en las distintas facetas que se puede vivir del arte bien Ernesto Zunte gracias por estos minutos acercarnos a estas propuestas que a todos nos llega de una u otra forma y bueno a las nuevas generaciones la verdad que es un impulso fantástico que estamos necesitando gracias por este diálogo y bueno por acercarnos todo lo que está sucediendo en Santa Isabel pero por favor muchísimas gracias a ustedes como cuando comenzamos la nota porque bueno venimos trabajando con con esta gestión que hizo nueva el año pasado y la verdad que con mucha alegría con mucho amor y agradecer también esta posibilidad que nos brindan ustedes de darla a conocer a toda la región así que un gran saludo y bueno en cualquier oportunidad a disposición gracias muchas gracias muchas gracias Ernesto así estaba entonces esta propuesta que nos dejó un tanto nostálgicos ¿eh? que se hizo presente con estos juegos que también ha pasado por nuestras épocas por nuestras temporadas niñez o adolescencia nosotros hacemos y seguramente pasó con ustedes también esto mientras disfrutamos de esta nota y esta información nos vamos a una tanda una pausa y en un ratito regresamos porque tenemos más para compartir en Noticias en HD Edición Central ya volvemos Encofir te brinda seguridad y confianza sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas emergencias médicas las 24 horas traslados visitas domiciliarias enfermería y consultorio médico virtual con Encofir 100 te ofrecemos cobertura nacional e internacional cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas para más información ingresá a nuestras redes sociales o a www.encofir.com.ar Encofir una empresa que sabe lo que hace porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió porque estamos potenciando la región sur de la provincia porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos municipalidad ciudad de Rufino trabajando juntos en Santa Fe hacemos mil y una obras hacemos obras esenciales para tu salud invertimos más de 33 mil millones de pesos en hospitales provinciales mejoramos el acceso a la salud en cada rincón de la provincia hacemos y no paramos de hacer mil y una obras hacemos Santa Fe frente a la pandemia continuamos asegurando la protección sanitaria de la población bajo estrictos protocolos seguimos trabajando para ofrecer el mejor servicio de agua potable a los hogares y espacios públicos de la ciudad devolviendo al medio ambiente el agua consumida de manera segura cooperativa de obras sanitarias de venado tuerto al cuidado y servicio de todos el universo Chevrolet está en Chevent donde vas a encontrar toda la línea Chevrolet cero kilómetro junto a la post venta que tu auto necesita Chevrolet en venado tuerto y saladillo es Chevent una empresa de Grupo Quijada soy Betina Florito y junto a Carolina Lozada y Dionisio Escarpín somos la verdadera opción del cambio para Santa Fe soy Cachi Martínez en las buenas y en las malas seguí caminando la provincia por eso te pido que me acompañes Oscar Cachi Martínez precandidato a diputado provincial lista 83.44 podemos más juntos avancemos si sos cantor músico o bailarín VER TV es tu lugar te invitamos a ser parte de Domingos en Familia envíanos tu material por WhatsApp al 3462 66 77 00 porque poner en valor a nuestros artistas es el principal objetivo VER TV y Domingos en Familia resaltan tu talento te esperamos Volteol Fútbol en la pantalla del VER TV único canal con los derechos exclusivos de imagen divisiones A y B de la Liga Benadense de Fútbol la liga más importante del interior del país y una de las más importantes de Sudamérica VER TV Sports estamos donde vos querés estar necesitamos un lugar donde atendernos cerca de casa las 24 horas del día para que la salud sea realmente un derecho de todos no importa que no sea 29 si querés llamar a la suerte poné tu jugada de Kini más 1500 millones Kini más 1500 millones sale sí o sí el 11 de junio y ya podés jugarlo ¿Sabías qué? El gobierno de Venado Tuerto avanza con el plan de pavimentación de calles en estos días se pavimentó sobre Dorrego entre Quintana y Vélez Arfil tus impuestos vuelven en obras Gobierno de Venado Tuerto Solicitamos la actualización de billetera Santa Fe a 12.500 pesos ajustable según los niveles de inflación y que sea ley para que no dependa de la voluntad de un gobierno de turno también pedimos que se excluya del beneficio a los funcionarios de alto rango para que ese dinero sea destinado a incrementar la devolución a jubilados y pensionados que son quienes más lo necesitan Oscar Martínez Diputado de Santa Fe Vení a disfrutar de las vacaciones de invierno en la ciudad de Buenos Aires Qué lindo cuando estamos todos juntos Conocé más en turismo.buenosaires.gov.ar barra vacaciones de invierno Turismo Buenos Aires Brazos abiertos Buenos Aires Ciudad Como diputado trabajé mucho para conseguir la ley de víctimas de delito y si seguimos trabajando volveremos a ser una provincia segura Ley de prisión preventiva por portación o uso ilegal de armas de fuego en la comisión de un delito El 85% de los homicidios que se han cometido en la provincia ha sido con el uso de armas y las más de 1.600 balaceras que ha tenido Rosario tiene que ver con esta problemática Adhiero profundamente a este proyecto y es un tema no menor de todos los temas que hoy estamos tratando en el contexto que tiene la provincia de Santa Fe Logramos media sanción Queremos que sea ley Oscar Martínez Diputado de Santa Fe Cobrar tu sueldo está muy bueno Cobrarlo en Credicop mucho más Elegí cobrar tu sueldo en Credicop Elegí los mejores beneficios Banco Credicop Cooperativo La Banca Solidaria Y así seguimos avanzando compartiendo más información y en este caso siguen recorriendo la región diferentes funcionarios y precandidatos En este caso Silvina Frana actual Ministra de Infraestructura Servicios Públicos y Hábitat de la provincia de Santa Fe estuvo recorriendo aquí la región en el sur 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 provincial también diferentes obras que están en marcha que impulsa y lleva adelante el gobierno de la provincia de Santa Fe y también de esta recorrida acompañando a la actual ministra y también precandidata estuvo el doctor Pedro Bustos actual referente coordinador en nuestra región del área de salud desprendiéndose del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe y Pedro Bustos en este caso como precandidato a senador así que vamos a enterarnos cómo se dio esta recorrida por diferentes pueblos ciudades distintos sectores donde están en marcha diferentes obras impulsadas por el gobierno de la provincia de Santa Fe bueno voy a charlar con el doctor Pedro Bustos él es precandidato a senador en el departamento ayer hubo una recorrida vino Silvina Frana cómo ve la campaña Pedro cómo ves la campaña en este momento y qué cosas debe saber la gente fundamentalmente bien viene bien porque a mí me saca del contexto donde uno siempre estuvo que tiene que ver con la salud que si bien no la puedo abandonar como vemos atrás mío sigo estando como director regional haciendo mis actividades haciendo proyectos para la vacunación pero bueno sorprendiéndome un poco porque realmente el otro día recorriendo con Silvina en la picasa mismo o sea cómo uno va descubriendo obras de una magnitud extraordinaria que realmente la mayoría de los santafesinos y del departamento no lo sabe y después los beneficios colaterales que es que yo pensaba que esas bombas estaban relacionadas solamente para evitar las inundaciones y no 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 tienen otra funcionalidad claro me nombraron dos que son tan importantes uno la productividad o sea que el gobernador está pensando no solamente en evitar problemas digamos de corte de ruta por la inundación sino que está apuntando a la productividad y al turismo pesquero en esa zona donde realmente a veces hay días de 300 400 lanchas que dan vuelta entonces eso y bueno después fuimos a Malincué realmente hay digamos y hablaban de cifras de mil millones dos mil millones quinientos millones creo que a veces cuesta poder poner en valor esto porque no es lo que uno normalmente ve y transita todos los días pero que yo creo que la gente se tiene que quedar tranquila que más allá de las distintas dificultades que tenemos realmente creo que el gobernador ha decidido tomar una conducta de decisiones políticas que tienen que ver con la provincia y la gente aunque eso a veces no venda políticamente no se vea mucho Pedro que se puede decir en Lewandowski que es como dicen en términos políticos todavía no ha saltado la cancha fuerte en la campaña si bueno con Marcelo yo ayer estuve con Silvina si bien no ha llegado mucho al sur lo esperamos la semana que viene creo que está recorriendo los lugares donde generalmente más se ha movido uno lo ve moviéndose yo estuve con él en Bombal realmente me encontré con una persona extraordinaria con un perfil muy parecido al mío parecido en el sentido que era periodista se dedicó a la política y bueno yo creo que cuando la gente empiece a conocerlo realmente va a crear ese vínculo y creo que vamos a tener una muy buena elección en las PASO primero que vamos a una historia de vida vamos a compartir con ustedes lo que está siendo una joven que desea estar presente en una competencia de taekwondo pero no aparecen los recursos su nombre es Brianna Barrera tiene 13 años y tiene como gran pasión el taekwondo tras dedicar su corta vida a ese deporte se ganó un lugar en el mundial que se hará en septiembre en Finlandia este año y su familia está en campaña al 100% para juntar plata para cumplirle ese sueño la familia de Brianna vive en Comodoro Rivadavia trabajan muchos para juntar el dinero hicieron rifas vendieron pan dulce locro empanadas diferentes motivos de venta incluso sacaron un préstamo al banco y hasta pusieron en venta el auto familiar todo esto se da luego de que la deportista se destacara en una competencia nacional que se realizó en Buenos Aires donde obtuvo los puntos necesarios para clasificar a la máxima competición en el país europeo su mamá Vanessa quien también es cinturón negro de taekwondo contó que la particular historia de su hija ha llamado la atención de muchos pero es un camino que hay que recorrer si queremos lograr el objetivo porque muchas veces no aparecen los recursos Brianna es muy responsable terca a la vez cuando se le mete algo en la cabeza no se lo saca nadie en diciembre del 2022 su instructor le dijo que se aproximaba el 2023 y estaba la competencia en Buenos Aires y para ella fue una explosión de alegría siempre soñó con ir a una instancia nacional y también que la derive a una instancia mundial también dijo que Brianna tiene muy buenas notas en el colegio y constantemente pide que le tomen las pruebas que antes así de esta forma puede participar a futuro de los diferentes torneos sobre la recaudación y la campaña para juntar dinero dijo que el ente deportivo de Comodoro Rivadavia les paga la mitad del pasaje la pareja asegura a su mamá sacó un préstamo para cancelar la otra parte ahora la recaudación es para la estadía faltan 500 mil pesos todavía y con eso terminan de pagar todo también se refirió a las deudas que están acumulando más allá del dinero que tienen hay que pagar ese préstamo hay que devolver dinero que le han prestado y bueno confían en que van a salir adelante están acostumbrados a trabajar así que después hoy no les interesa lo importante es que Briana pueda lograr su viaje solamente quieren que esta historia se haga viral como llega también al ver TV a noticias en HD hoy se conozca en todo el país para que se pueda ayudar y cumplir el sueño de la joven Briana de tan solo 13 años que quiere seguir a la instancia mundial y vamos a seguir Emma recorriendo la región a través de la información desde Venado Tuerto la Esmeralda del Sur nos vamos a ir hacia la Perla del Sur Santa Fecino hablamos de la localidad de Teodelina y ya mismo vamos a reencontrarnos y saludar a César Laborde ¿cómo estás? buenas noches ¿qué tal chicos? ¿cómo están? buenas noches para ustedes buenas noches para todos los niños ¿cómo andan? muy bien gracias y esperamos que también la localidad de Teodelina esté de esta forma que estuvo justamente el presidente comunal en estos días en la ciudad de Venado Tuerto hablamos de Joaquín Poleri pero como siempre te dejamos a vos para que nos puedas contar los diferentes aspectos que surgen desde Teodelina hacia la región y mismo allí en Teodelina surgen diferentes aspectos en tanto la visita de Joaquín Poleri con Lizando Enrico lo que se logró porque hay una pareja detenida que había efectuado varios robos incluida Gladys la señora Chola para todos nosotros que fue con Lizando Enrico y Joaquín Poleri a Venado Tuerto se le han dado tres meses de prisión preventiva está en espera del juicio a ver qué es lo que dicen los jueces obviamente con todas las causas que tienen esta pareja que hoy está detenida en la alcaldía de Melincue veremos qué es lo que pasa se está bregando mucho por el tema de la seguridad como les dijimos en algún otro momento también con Adrián se está viendo la posibilidad de que haya una oficina de fiscalía en Teodelina recuerden que Teodelina como ciudad fronteriza tiene asidero en tanto Santa Fe como en Buenos Aires porque vienen mucha gente de todos lados entonces se está bregando porque en un futuro no tan lejano Teodelina tenga una fiscalía presente aquí de tiempo completo con una persona obviamente que va a estar encargada de las causas y acompañando a la policía César le gusta saludarte estos hechos de inseguridad se están repitiendo son constantes son continuos así en Teodelina cómo está hoy en sí más allá de este caso puntual la situación en materia de seguridad no hoy está tranquila hoy ya está mucho más tranquila fue hace 15 días los últimos dos robos que tuvieron como protagonistas de esta pareja que hoy está detenida y bueno la idea es acelerar el tema de la justicia para que puedan darle causa y fin a esto que se hizo por eso además se acompañó a Gladys hacia Venado Tuerto obviamente también aprovechamos la oportunidad de que vino Maximiliano Pujaro en el día de ayer para preguntarle sobre seguridad y decirle cómo lo iba a cambiar y además por el tema de que Teodelina tiene más de 70.000 hectáreas en lo que tiene que ver su región rural y que con los Pumas hoy no alcanza entonces Pujaro dijo entre otras cosas que él quería adoptar a la policía de herramientas para que puedan investigar también no solamente hacer prevención y que se puedan adelantar a los delitos que puedan ocurrir y en este caso ha sacado a relucir como siempre con algunas ideas el presidente comunal un particular vehículo hemos visto también a través de las redes sociales al menos nosotros desde la ciudad de Venado Tuerto el auto rojo de Teode muy conocido el Falcon de Poleri mira y lo está utilizando también en la campaña porque como bien marcabas con la presencia del precandidato a gobernador en este caso Maximiliano Pujaro también el actual senador pero también precandidato Lisandro Enrico los veíamos allí a los tres con el actual y también precandidato a presidente comunal en este caso Joaquín Poleri da casualidad que los dos tanto Maximiliano Pujaro como Lisandro Enrico también son fanáticos de los autos clásicos igual que Poleri pero no es que para la gente que puede no saber no es que lo saca solamente en campaña es el auto que anda el presidente comunal todos los días mira vos que información más tenemos César desde allí un avenado con el foro Falcon rojo mira bueno lo tiene hecho una joyita una religión está muy linda original que más tenemos desde Teodelina César van conociendo mejor dicho conociendo se van presentando las distintas listas en la otra lista de Juntos por el Cambio en este caso que acompaña la lista gobernadora de Carolina Lozada está usted que también anduvo recorriendo algunas instituciones y empresas de la localidad bueno hablando con las instituciones con los propietarios de empresas viendo el panorama que se va a encontrar de acá al próximo 16 de julio donde van a ser Las PASO en Teodolina Las PASO van a ser una interna entre Poleric que va por el lado de Puyaro y Gareto que va por el lado de Carolina Lozada los dos juntos por el Cambio y después la lista del sectario del partido justicialista General López estamos hablando de Néstor Fortuna que presentó su lista con gente joven y gente de la localidad y que también están recorriendo los tres o sea tres listas que vamos a tener de acá al 16 de julio donde se van a hacer Las PASO en Teodolina luego quedarán Néstor Fortuna que no tiene interna y quedará alguno de los dos candidatos Sopolelli o Gareto veremos quiénes son los más votados ¿no? y si hablamos quizás de lo que se puede percibir por parte de la comunidad algo se dialoga se charla se puede interpretar hipotéticamente como sabemos y advertimos esto hacia dónde se estaría orientando posiblemente las elecciones algo que llama particularmente la atención es que es una campaña con tono bajo una campaña que disculpen una campaña que hasta ahora como que el rumrum viene muy bajito se habla de los candidatos sí pero no es una una política de alto vuelo donde vemos a candidatos que se tienen con todos los garros unos a otros esta campaña si bien hay tres listas es muy tranquila y están bregando bueno cada uno está diciendo lo que le parece correcto bienvenido sea que así sea porque como sabemos hay diferentes cuestiones que atraviesan en general como sociedad que la gente tiene el cansancio del día a día del esfuerzo y desde ya lo que esperamos es que los partidos realmente no sean partidos si bien nos encontramos con una multiplicidad de nuevos bloques que van surgiendo de nuevos frentes que se van armando pero bienvenido sea que se conozca que se dé en este caso las expresiones por cada uno de los precandidatos también con sus propuestas pero que se deje un poco de lado también estas cuestiones que por ahí ya llevan a este intercambio el que hacías referencias César aprovechamos a agradecerte como siempre y por supuesto te decimos hasta pronto porque esperamos más información desde Teodelina se está viendo un cambio en la política que no atañe a la política vieja de antes donde cada candidato se tiraba con el otro se tiraban dardos o incluso hemos visto campañas hasta que se agredían verbalmente creo que la campaña que están viniendo están quedando más tranquilas no es la vieja política creo que tiene mucho que ver también la juventud que ha entrado en un rol muy importante en la política por lo menos del departamento general López y celebremos o celebramos mejor dicho que esto sea así exactamente gracias César un gran abrazo para vos y el saludo a toda la comunidad de Teodelina un dato para la gente si por favor el sábado veníamos cargado de noticia el sábado a la tarde bienvenida en la plaza hay un campeonato de bolitas ah también se va a estar dando mira estuvimos hablando con la gente con la gente de Santa Isabel en este caso que adhirieron a este programa provincial en Teodelina se da también en el mismo marco se da en el mismo marco y en la gente de gestión cultural donde fueron a llevar esto a las escuelas obviamente para recuperar esto que que hacía de antaño donde los chicos incluso en los recreos jugaban a la bolita también para no parecer tan viejo pero ahora se vuelve a reflotar y se va a hacer este campeonato de bolitas en Plaza de Tuzangó realmente va a estar muy lindo y va a ser este sábado es la primera vez que se realiza allí en Teodelina si bien se sabe cómo está la convocatoria si ya los niños se han interiorizado si empezaron a practicar si los adultos volvieron a sacar ese niño interno un poco para poder explicarle a los más pequeños pero también despuntar el vicio y poder ellos jugar me parece que va a haber varios jóvenes y yo veo que va a haber unos cuantos adultos me parece en este campeonato de bolitas César César ¿va a participar? no no vamos a participar vamos a ir a mirar porque obviamente hace muchos años que nos jugamos a la bolita pero se puede practicar si además de la búsqueda esta de la categoría de poder clasificar también es el poder calculo yo que a reírse a compartir a intercambiar y revivir muchísimas anécdotas exactamente esperando que el día acompañe que esté lindo y que se pueda disfrutar una jornada con un buen mate ir con algo y acompañar a quienes estén jugando estos campeonatos de bolitas exactamente bueno después nos contarás qué pasó cómo se dio el intercambio la convocatoria y quién te dice que hay muchísimos niños jóvenes adolescentes pero que los adultos ganen en cantidad participando ojalá que esto se dé esperemos y seguramente ya para el lunes vamos a tener algunas imágenes de lo que fue buenísimo las esperamos ¿algo más César que queda allí en agenda? nada más por ahora nos volvemos a reencontrar cuando sí ustedes lo deseen así será muchísimas gracias un fuerte abrazo saludos gracias buenas noches así pasaba nuestro compañero César Laborde trayéndonos información desde su localidad Teodelina Emma vamos con vos y de las bolitas de Teodelina pasamos a las redes sociales a la tecnología al uso de las redes que hoy parece ser una obligación estar presente y marcar tu lugar y también vemos que se dan ciertos fenómenos que muchas veces son incomprensibles porque hay una impunidad tremenda no se regula se publica se comenta lo que uno quiere y termina esto afectando a la persona real en su vida diaria sobre este tema estuvimos hablando con el licenciado en ciencias sociales Tomás Luders y más aún hoy con un año de elecciones donde esto incluso sobreabunda bien voy a charlar con Tomás Luders él es profesor de la carrera de periodismo en Venado Tuerto hace un gran trabajo que tiene que ver con el tema de sociología también por eso quería preguntarte justamente en este momento por el uso endebido de las redes sociales y la impunidad que eso genera y sobre todo en temas tan sensibles como ahora donde la opinión detrás de una pantalla o detrás de un teclado vale y mucho ¿se puede hacer un análisis de esto de cómo estamos viviendo y cuáles son los disparadores inmediatos que podemos conocer Tomás si que tal buen día bueno vos apuntaste algo interesante el uso indebido yo creo que casi siempre es indebido el uso de las redes sociales o sea ¿por qué? pero contrariamente a lo que pasa por ejemplo en el aspecto político todo el mundo no ¿cómo se las redes? lo que pasa es que las redes marcan varios estudiosos sobre el tema uno de ellos un hombre medio raro vio un Chulhan porque es coreano dice bueno es una comunicación donde se pierden lo simbólico ¿qué quiere decir por lo simbólico? digamos todos los códigos que hacen a la convivencia y sobre todo cuando el contacto es entre desconocidos ¿no? por eso en las redes sociales vos te permitís decir barbaridades es lo que te da impunidad sí pero digamos aunque esté tu nombre ahí ¿no? es como que ahí no hace falta el filtro ¿no? entonces a una persona la increpás de una manera que nunca lo harías en la calle ¿no? porque lo insultás te acordás de su madre de su padre de su tío digamos porque hay justamente esa falta de lo simbólico digamos esa cosa que regula nuestra comunicación cotidiana sobre todo con los desconocidos pero en las redes sociales estamos todos como en un mismo plano ¿no? no importa clase social distinción de sexo ningún tipo de autoridad legítima nada estamos todos en un mismo plano entonces nos permitimos decir cualquier barbaridad ¿no? algunos dicen bueno nos vemos en espejo y a veces sería el espejo de Orian Gray el espejo donde vemos lo que no queremos ver de nosotros eso también lo marcan otros autores por eso esa capacidad de ser catarsis es decir ¿no? este digo por otro lado los medios que están en las redes digamos y las propias redes han aceptado que esto funciona así entonces hoy tenemos el imperio de lo que se llama el clickbait ¿no? todo por un click entonces vos lo verás cada cual que lo ve en sus algoritmos ¿no? como seleccionan nuestras noticias te aparece información de cosas que vos no es que no te interesen te generan una reacción negativa pero como vos reaccionas entonces se reacciona tiene que ver con el click que le diste claro porque le disto comentaste che bueno no puedo expresarme con ese lenguaje porque estamos en otro medio digamos pero digamos entonces reaccionas y eso también genera clics y atrapa ahora que es lo interesante de esto no sé si preocupante digamos que es algo que discuto mucho con los chicos sobre todo en la carrera de periodismo digamos que es bueno que los medios estén trabajando con esta lógica porque una cosa son las redes en sí mismas que son plataformas que no necesariamente tienen una línea editorial de su plataforma digamos pero sobre todo los medios tradicionales que se han adaptado a esto lo que están haciendo es destrozar su línea editorial digamos por como los que somos más viejos nos acordamos lo que era el rating minuto a minuto digamos si eso te genera éxito a la brevedad pero a largo plazo digamos un diario importante que está online tiene el mismo peso que cualquier portal x entonces eso también suma a todo esto ¿por qué? porque se destroza cualquier criterio de autoridad digamos en este caso la autoridad periodística no voy a idealizar lo que era la autoridad de los grandes diarios o de los medios pero uno suponía que la información que estaba ahí estaba chequeada confirmada que quienes opinaban estaban más o menos formados sobre el tema ahora es todo homogéneo entonces eso también se aprevida un poco eso ¿no? mucho muchísimo digamos hay muchos estudios que demuestran eso que ya es muy poco es de nicho muy acotado el entrar al portal digamos entonces vos te informás por lo que aparece ahí y sin ningún tipo de jerarquía jerarquía en el buen sentido no es una jerarquía arbitraria digamos sino bueno como siempre le digo a los alumnos ustedes van a tener una autoridad basada en un conocimiento como vos como periodista bueno vos estás recabando información que yo no tengo que el ciudadano común no tiene pero eso en la red se pierde se diluye ¿no? entonces a esta cosa de la difamación de la agresión permanente es constante ¿no? digamos bueno se suma a esta cosa que la información pierde cualquier tipo de criterio digamos más o menos razonable o o incluso otra cosa que se observa y que se ha traspasado también a las pantallas a todavía lo que sobrevive como podemos decir a lo que es la televisión y es que se pierde también si la objetividad no existe eso ya lo sabemos como pasa por la carrera pero también pero uno pasa un esfuerzo digamos por intentar digamos no partidizar sobre todo lo que es información después cuando yo opino opino bueno eso se pierde por eso se han partidizado tanto las opiniones lo que acá se llama la grieta pero que pasa en todo el mundo o sea no es una alegría no es exclusivo de Argentina esto es global vamos con los datos del tiempo ya aquí los tenemos en pantalla 3 grados una décima observemos la sensación térmica 0 grados 6 décimas ahora en este momento en la ciudad de Venado Tuerto el cielo ligeramente nublado mucho frío en la ciudad de Venado Tuerto la humedad 84% la presión 1010.9 hectopascales el viento sopla del este luego rota mañana viernes mira Manu en su día mínima de 4 para el día viernes máxima de 12 grados a partir de aquí comienza a incrementarse la temperatura atención que comenzamos en la curva hacia arriba el veranito de San Juan vuelve a instalarse nuevamente con un sábado que tendremos una mínima de 8 grados una máxima de 17 grados alta temperatura viento del norte el cielo parcialmente nublado para el día sábado el domingo mínima de 12 ya tenemos más alta más elevada incluso para el domingo sigue persistentemente el viento del norte podríamos llegar a tener algunas rafas de 50 40-50 kilómetros por hora con viento del norte mayormente linda jornada para el domingo mañana con la agenda usted agende tanto sábado domingo alguna actividad máxima de 21 grados para el 2 de julio vamos a tener un lunes y un martes y un miércoles con temperaturas que oscilarán en mínimas desde los 17 16 15 16 17 grados máximas de 23 24 y hasta 25 grados calor bueno esto es la foto de hoy hacia el inicio de la próxima semana ya en pleno julio posiblemente tengamos alguna novedad en el transcurso del día de mañana pero temperaturas elevadas son las que vamos a tener para el transcurso de la próxima semana en venado tuerto al menos en los 3 primeros días y ahora si seguimos avanzando con más información como lo hacemos siempre en el final de noticias en hd y vamos con el repaso de las farmacias de turno farmacia pesarelo en chile y cabral también está de turno en la intersección de avenida casey y calle alvear aquí en venado tuerto farmacia banguer en españa y colón farmacia magris y ahora si nosotros vamos a poner como siempre decimos punto final a noticias en hd por hoy nos vamos a reencontrar mañana nos reencontramos el viernes exactamente para cerrar la semana nos dicen un saludo pero por supuesto siempre está el saludo y agradecimiento muy bien exacto aquí en este caso a manu a fede a el que han estado manejando todo lo que tiene que ver con cámaras sonido la puesta en el aire así que gracias a ellos a ustedes por acompañarnos y siguen las propuestas en el tv si totalmente porque ya está llegando vive la música con máxima expresión por lo tanto ya llega Alejandro Had así es nosotros nos vamos a despedir hasta mañana muchas gracias una producción de Multimedio GS mun Shopping Música Música Música